Bueno, ayer se reunieron Policía, Tránsito, Secretaría de Gobierno y Subsecretaría de Justicia y Seguridad. Cuéntenos primero cómo se desarrolló la reunión y cuáles fueron las conclusiones de esta reunión. Bueno, realmente la administración se ha venido reuniendo todos estos días con Policía Metropolitana para mejorar la seguridad. Sabemos que la comunidad está en alerta por el tema de seguridad, por algunos hurtos que han aparecido en redes sociales. Y la idea con Policía Metropolitana, con las demás dependencias de la alcaldía, es fortalecer operativos preventivos para eso. Sin embargo, sí quiero reiterar ese compromiso que tienen la alcaldía y la policía con la seguridad. En estas dos semanas se han capturado dos bandas delincuenciales por información que nos ha dado la policía. Y la idea ahorita es seguir promocionando el sistema de recompensas que tiene la alcaldía municipal con policía para que toda la comunidad nos ayude a brindar esa información necesaria para capturar a esas personas que vienen delinquiendo en el municipio. Ahora, señor subsecretario, con los buenos días para usted. Usted nos habla de reforzar la seguridad, pero hay sectores álgidos y sectores donde la inseguridad premia. Es decir, ayer hablábamos con voceros cívicos del sector de la Universidad Mariana, donde nos expresaban que alrededor de cinco hurtos diarios se dan en el sector. ¿Qué se va a hacer frente a esto, doctor Jimmy? Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos con policía, con el observatorio de delito para mirar esos mapas de calor donde se nos ha presentado mayor cantidad de delitos, sobre todo el tema de hurtos. Con ese análisis de seguridad nosotros vamos a fortalecer en esos sectores la vigilancia con policía nacional y también nos vamos a articular con el ejército para realizar esos operativos conjuntos. Sin embargo, es indispensable que la comunidad empiece a realizar las denuncias perspectivas porque en muchas ocasiones policía nacional captura a estas personas y posteriormente al no haber la denuncia fácilmente vuelven a salir a la calle y pues ese es un problema ya del sistema judicial. Policía hace su trabajo, sin embargo necesitamos de la comunidad para que denuncie para que estas personas no salgan nuevamente a calle. El día de ayer mirábamos algunos operativos que veníamos haciendo, algunas capturas de esas personas que vienen realizando los hurtos y desafortunadamente descubríamos que muchos ya han tenido seis, siete entradas a las audiencias de imputación y nuestros jueces desafortunadamente nos han dejado libertad, solamente los dejan vinculados a procesos y eso es lo que nos genera también seguridad en la ciudad.